¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de sony joro y de sandwichera PS4.5 sin potencia perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Lo primero que os voy a pedir es que... ...reventéis el botón de like y que compartáis este vídeo porque creerme toda la comunidad de Xbox y sobre todo la comunidad de Xbox 360 quería escuchar esta noticia y es que atentos amigos porque parece ser que Microsoft ya ha iniciado las pruebas para que el X-Crowd funcione en Xbox 360 amigos si como lo habéis escuchado bien el X-Crowd podría llegar a Xbox 360 pero claro, todo depende de las pruebas que si salgan bien o salgan mal pero yo creo que realmente, sinceramente, desde mi punto de vista es muy factible que el X-Crowd acabe llegando a Xbox 360 y ahora os daré mi opinión y el porqué creo que al final llegará el X-Crowd a la Xbox 360 teniendo en cuenta que las políticas de Microsoft, ¿vale? o sea, no es el hecho de que quiera vender videoconsolas o sea, ese no es el objetivo de Microsoft las políticas de Microsoft han cambiado mucho y claro, ya no es esa competición a ver que vende más videoconsolas no, Microsoft no juega a eso realmente Microsoft a lo que juega es a vender suscripciones, ¿no? en este sentido, el X-Crowd, ¿vale? va unido al Xbox Game Pass y entonces, claro teniendo casi 90 millones de videoconsolas vendidas de Xbox 360 las cuales se podrían cambiar, ¿vale? todas esas videoconsolas podrían ser nuevas suscripciones para el Xbox Game Pass gracias al X-Crowd entonces, ¿vosotros creéis que Microsoft va a desaprovechar esa oportunidad? o sea, creo que con esa alianza sale ganando Microsoft y salen ganando los usuarios de Xbox 360 a día de hoy, ¿vale? o sea, hay muchísima gente la gente no se lo cree pero es que a día de hoy hay muchísima gente que solamente tiene Xbox 360 que no han dado al salto a Xbox One de hecho, muchos de mis seguidores y suscriptores, ¿vale? y hermanos y familia porque para mí sois familia de Xbox sé que muchos de vosotros solamente tenéis Xbox 360 por eso siempre intento traer contenido de contenido gratis también para mis hermanos de Xbox 360 porque como dice Phil Anaconda Spencer aquí no dejamos a nadie atrás ni siquiera a los usuarios de Xbox 360 entonces, en este sentido creo que la jugada es perfecta y magistral o sea, teniendo en cuenta que casi hay el doble de consolas vendidas de Xbox 360 que si lo comparamos a las ventas de Xbox One es muy normal que Microsoft quiera integrar el X-Crowd en Xbox 360 o sea, creo que sería una noticia maravillosa para los usuarios de Xbox 360 y a la vez sería una noticia también muy buena para Microsoft porque obviamente ganaría también mucho dinero a través de las suscripciones de los usuarios de Xbox 360 y sinceramente me parece o sea, me parece estupendo o sea, y maravilloso el hecho de que esto pueda ser una realidad el hecho de que los usuarios que a día de hoy solamente tengan una Xbox 360 puedan recibir el X-Crowd y a partir de ahí poder jugar a todos los videojuegos que saque Xbox sería algo maravilloso en el cual yo me alegraría muchísimo de que todos mis hermanos que a día de hoy de Xbox que a día de hoy tienen una Xbox 360 pudieran jugar a los nuevos de Xbox y gracias al X-Crowd muchísima gente podría jugar ya que, claro no toda la gente se puede permitir cambiarse a una videoconsola y entonces sería una noticia buenísima para todos y bueno amigos hasta aquí el vídeo reventar el botón de like y compartir el vídeo para que toda la comunidad de Xbox entre de esta noticia dejadme en los comentarios que os parece suscríbete para mucho más activa la campanita y hasta el próximo vídeo fanboys de Sony Lloroines sandwichera PS4.5 sin potencia perdedores y sobre todo viva a Phil Anaconda Spencer y hasta el próximo vídeo amigos adiós